Bueno, ya vamos bajando Otra vez Otra vez Pasamos por el cien de tren Chucuchú, chucuchú Para Rosario La gente que pasa por esquiar Casi nos toca La base del costo Acá no vas nada alto, así que no te quejes Acá vamos bien En los dos anteriores íbamos re alto Que dejaba de mariconia Cuando pasamos por el río estaba fatal La montaña del parque de la costa Si subo otra vez que me va a generar un remis Si, en la camilla te van a bajar Hace meses un poco esto, no se que pasa Vamos todos Acá si esta alto lo que viene ahí La puta madre Ayayayayay Ayayayay Pueden chocarnos ahí Están aprendiendo Están chocándose todo Sacame el guante Ya esta, ya esta Quedate quietito que ahora pasamos por arriba este Que no me gusta un carajo Ahí miren el río Acá hay varios afluentes Ahí viene abajo por ahí, no? Del deshielo Esta lindo El río arriba de Las piedritas y la nieve Esta muy lindo el lugar Un poco alto nada mas para mi gusto Pero bueno, esta lindo Vamos a llevar a alojar Buah Buah Después seguimos Ya no seguimos más parece con los videos No, bueno Esto fue toda la excursión de Catedral Es mentira Vamos a volver Bueno, el de hoy Lo voy a dormir a este y... La de hoy Ah si la de hoy Saludemos, saludemos Aaaaah